La J Languages presents Aprenda los secretos a la pronunciación inglés Con profesor Logan Lección 6 Pronunciación del E-D Hola, estoy aquí para presentar el sexto video de nuestro curso Sobre la pronunciación del inglés Este mini curso aquí de 10 videos Será completamente disponible en YouTube Y complementa nuestro curso que está teniendo mucho éxito en línea ahora El curso Aprenda a Hablar y Pensar en Inglés Estos videos aquí que concentran la pronunciación son muy importantes Porque todos sabemos que el inglés no se escribe como se pronuncia Y puede causar mucha confusión Entonces saber algunas reglas básicas puede ayudar a saber cómo pronunciar la mayor parte de las palabras Este video aquí va a enseñar algunas reglas que pueden ayudar con algo que causa mucha confusión Cómo pronunciar el E-D al final de las palabras pasadas Algunas reglas simples te van a ayudar a entender muy bien este asunto Bueno, si no sabe todas las palabras que vamos a usar en este video, no se preocupe Porque aquí no estamos concentrando en el vocabulario En vez estamos concentrando en la pronunciación Entonces, let's get started Vamos comenzar Tal vez ya notaste que hay varias maneras de pronunciar los verbos en el tenso pasado Que terminan con E-D Hay tres maneras de pronunciarlos Como veremos, depende si la palabra termina con un sonido sonoro, sordo O con el sonido D o T La última letra de la palabra Sonora, o mejor dicho, el último sonido, dicta la pronunciación cierta Sonora o sorda Que un consonante es sorda significa que las cuerdas vocales no vibran al emitirla Un consonante es sonora en vez cuando las cuerdas vocales vibran al emitirla Para entender si una palabra es sonora o sorda Pruebe el siguiente ejercicio Ponga la mano sobre su garganta Mientras que pronuncia la palabra KES ¿Notó que al parte final de la palabra la garganta no vibra más? Esto es porque termina con un sonido sordo Ahora prueba poner la mano sobre la garganta mientras que pronuncias la palabra CLEAN ¿Notó la diferencia? Esta vez al parte final de la palabra la garganta vibra Esto es porque termina con un sonido sonoro Como vamos a ver, es importante entender esta diferencia para poder entender la pronunciación cierta de los verbos en el tenso pasado que terminan con E D ¿Cómo pronunciar E D? Las palabras que terminan con las siguientes letras Normalmente emiten sonidos sordos Como resultado, la pronunciación del E D final es T Noto los siguientes ejemplos Noto los siguientes ejemplos Noto los siguientes ejemplos Noto los siguientes ejemplos To watch Watched To wash Washed Washed To surf Surfed La mayoría de las otras palabras terminan con un sonido sonoro, y como resultado la pronunciación del ED final es Noto los siguientes ejemplos. Listen and repeat. To call, called. To clean, cleaned. To enjoy, enjoyed. To live, lived. To love, loved. To listen, listened. La tercera pronunciación tiene que ver con las palabras que terminan con ti o di. No sería lógico ni incómodo repetir el sonido t o d al final. Entonces se pronuncia el ED final, ED. Noto los siguientes ejemplos. Listen and repeat. To taste, tasted. To need, needed. To want, wanted. To decide, decided. To waste, wasted. To visit, visited. Entender la pronunciación cierta es un poco técnico. Pero basta practicarlo un poco para que la pronunciación viene automáticamente. Vamos a practicar un poco ahora. Cuando aparece una oración, prueba leerlo usando la pronunciación cierta del verbo pasado. Después, chequéalo mientras que escucha la pronunciación cierta. Prueba pronunciar el verbo pasado correctamente. He liked the car a lot. She wanted to go to Dallas. She wanted to go to Dallas. He surfed every day in August. We listened to his lectures every morning. We listened to his lectures every morning. We relaxed at the beach all day. We relaxed at the beach all day. They cleaned the house on Friday. He stopped drinking alcohol last year. He stopped drinking alcohol last year. She needed to go shopping before the party. We visited the art museum Saturday morning. Esto concluye con nuestra lección sobre la pronunciación del ED. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará continuance y stops. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!